Este fin de semana Thalía decidió festejarle al amor de su vida y al padre de sus hijos, el empresario Tommy Motola, quien cumplió años rodeado de familiares y amigos. La cantante mexicana compartió una serie de fotografías en sus redes sociales donde se puede ver a sus dos hijos y a Tommy disfrutando de lo que parece un almuerzo al más de un delicioso pastel, el cual tenía una foto del festejado. La pareja y sus hijos están pasando unos días fenomenales en Italia. De hecho, Motola posteó un video durante un paseo por la costa. Entre los famosos amigos de la pareja se encuentran el diseñador Tommy Halfayer. La conductora Paola Rojas ya había anunciado que ya no quiere que le pregunten sobre el tema de su aún esposo Sagi por el video sexual que ya todo mundo vio. Y ya dijo que jamás hablará de ello, por eso pidió a los conductores Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado que ya no le manden cámaras. Es por eso que esta última le contestó a la también periodista. Referente a lo que dijo Paola Rojas al aire, aclaró que no soy parte de la mesa de asignación ni de la jefatura de información de ningún programa de imagen televisión. ¿Cómo para mandar cámaras a perseguirla? ¿Cómo se lo comenté de manera personal? No pretendo acosarla y comprendo su pesar. Eso le contestó Ana María Alvarado a través de su red social. Hace unas semanas un actor desconocido llamado Carlos Esqueda reveló para una revista de espectáculos que mantuvo una supuesta relación sentimental con el también actor Sergio Basáñez. Tras las declaraciones emitidas, varios medios de comunicación buscaron a Basáñez por lo que respondió de una vez por todas para el programa de primera mano que no hablaría de chismes pues siempre ha manejado su vida privada y así es feliz y que no le anden preguntando más. Cabe mencionar que Sergio siempre ha mantenido su vida privada, alejada de los escándalos. ¿Que Salma Hayek es musa de Joan Sebastián? Pues sí, Julián Figueroa, el hijo del fallecido cantautor Joan Sebastián, aseguró que su padre escribió una canción pensando en Salma Hayek. Luego de que se cumplieran tres años del fallecimiento de su padre, el también cantante platicó en una entrevista paraventaneando de lo difícil que lo pasó y de algunas anécdotas que nadie sabía de Joan Sebastián. Entre esas historias, Julián confesó que en algún momento su padre le había dicho para quién de sus exparejas había escrito algunos de sus famosos temas. Entre las afortunadas se encuentra la actriz veracruzana, que fue inspiración de la canción Eso y Más. Sin dar muchos detalles de una probable relación entre Joan y Salma, el joven de 23 años de edad dejó entrever que la actriz fue el crush de su padre. El que no deja de meter goles es el Chicharito. Javier Chicharito Hernández se anotó tremendo golazo y es que ya se supo, y hay fotografías de ello, de que trae nueva conquista. Se trata de la mexicana Lorena Alvarado, con quien fue visto en Miami hace unos días. Lorena fue reina de belleza a los 18 años y es originaria de San Luis Potosí. Actualmente es diseñadora gráfica y modelo. De acuerdo con algunos medios, la Comen conoció al futbolista en su cumpleaños. Desde entonces no perdieron la comunicación y hasta se tomaron algunos días de descanso en la playa esta semana.